Somos Oficio Gráfico, una guía de proveedores gráficos del gremio desde hace 40 años, con salida mensual, distribución gratuita y llegada a todo el país. Elegimos Expográfica porque siempre es un buen medio para poder conocer a los suscriptores y a los clientes cara a cara, poder seguir en contacto con la gente y hacernos conocer todavía aún más a las nuevas personas que están ingresando a este gremio. Si querés recibir la revista, solamente tenés que entrar en oficiografico.com, ahí podés suscribirte, la revista es gratuita y también tenemos redes sociales, todo como Revista Oficio Gráfico, Instagram, Facebook, Twitter y demás. Entonces esperamos para que nos sigan, para que se informen sobre las últimas novedades del gremio y para que puedan también conocer los nuevos distribuidores que hay en todo el país.